...semana con teatro y por qué no ir sabiendo qué hacer antes de llegar el fin de semana. Por eso, les traje la opción de jueves que nos da El Teatro La Candela, la obra El Misántropo. Compartamos juntos entonces esta entrevista con su directora, Ioni, uno de los actores de este staff. Llegó al Teatro La Candela con ocho actores en escena una nueva propuesta. Estamos haciendo una obra de Molière que se llama El Misántropo. Molière estaba en un periodo de depresión, le quisieron copiar una obra, le quisieron los derechos de otra. Se sentía realmente perseguido por una sociedad injusta. Entonces, él escribe El Misántropo, por el cual el protagonista es un hombre que no banca más a la sociedad. Entonces, es la lucha de un hombre contra el absurdo del mundo que lo rodea. ¿Por dónde va la obra? Sin duda, Molière lo que tiene es que genera risa, genera llanto, genera preocupación y tensión. Y eso es la maravilla de por qué se siguen haciendo clásicos. Confiamos en que van a estar. Jueves, 21 horas, con la dirección de Elena Swasti, El Misántropo.